Sueñas alto es el poder que te han dado desde el cielo, no, 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 no Que no sé a dónde voy, no es real Hace ya tiempo te volviste nomás Y odio cuando estoy lleno de este veneno Y me dueño si no estás Y me has hecho donde estoy y se me parecen mil planetas De repente esto es una alucinación Quiero ver tu otra mitad, alejarme de esta ciudad Y contagiarme de tu forma de pensar Tiro al cielo al recordar, te doy cuenta otra vez más Que no hay momento que pase sin dejarte de pensar Esta distancia no es normal, no me he cansado de esperar Dos billetes para amarte, no quiero ver nada posible Es demasiado tarde, todo es un desastre Esto es una obsesión No me sirven tus pocas señales Ya nada es como antes, me olvido de quién soy Quiero un asesor donde estoy y no vas de frente Es lo de siempre y de repente estoy perdiendo la razón Tiempo complejo, sin sentido, me arrebatan tus latidos Y tu voz y ya no puedo Que no sé a dónde voy No es real Hace ya tiempo te volviste nomás Y odio cuando estoy lleno de este veneno Y oigo trenos y no estás Y ya, na, na, na Quiero verte, verte, verte que se acabe ya Ah, na, na Quiero verte, verte, verte que se acabe ya Ah, no, 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 no Gracias.